Los médicos madrileños refrendan el preacuerdo para poner fin a la huelga indefinida de la atención primaria, promovida por el sindicato AMITS desde el pasado 21 de noviembre. Lo han hecho a través de un encuentro telemático en el que médicos de familia y pediatras han valorado positivamente el preacuerdo verbal, alcanzado este miércoles entre el Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad. Un preacuerdo que fue dado a conocer por la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández. A lo largo de la reunión, tanto el Comité de Huelga como la Consejería de Sanidad hemos llegado a un acercamiento que se traduce en un preacuerdo verbal. El Comité de Huelga se reunirá este jueves con la Consejería de Sanidad para perfilar, trabajar y en el caso de que todo se desarrolle según lo previsto, valorar la firma del acuerdo que pondría fin a la huelga. El sindicato ha precisado que dará detalles del acuerdo una vez que esté cerrado con el Departamento de Sanidad.